¡Hola a todos! ¡Y bienvenidos a ArtThings! Yo soy Rosy y estoy súper contenta de estar con ustedes de nuevo. En el video del día de hoy vamos a realizar estos dulceros súper fáciles con los personajes favoritos de nuestros pequeñitos. Y cuento con la ayuda de dos personitas súper especiales para mí. Ellas son... Grecia y... Mía. Estos dulceros están increíbles porque solamente utilizamos foamy para decorarlos. En cada uno te iremos indicando qué colores de foamy vamos a ocupar. Para nuestra primera idea vamos a ocupar foamy amarillo. Este debe medir 33 centímetros de largo por 23 de ancho. También vamos a ocupar cartones de leche. Que midan de la base hacia arriba 10 centímetros. De un solo cartón nos pueden salir dos dulceros. Forrando la parte de abajo con foamy del color que vamos a realizar nuestro personaje. Y con cinta doble cara o con silicón vamos a pegar el foamy en nuestra cajita. La colocamos en el medio, justo a esta altura. Y la pegamos muy bien. De igual manera vamos a pegar esta pestañita para que nos quede la forma de bolsita. Coloca suficiente pegamento para que no se desbarate. Nos queda justo así. Una vez que hicimos esto, vamos a imprimir a tamaño carta los moldes que les dejo en mi página de Facebook. Solo tienen que entrar a la imagen, dar clic en los tres puntitos y después dar clic en descargar. Acomoda la imagen en una hoja de Word tamaño carta y listo. Así de fácil es imprimir los moldes. Para el dulcero de Minion vamos a recortar el círculo grande en foamy diamantado plateado o en foamy gris. Y el círculo pequeño en foamy blanco. Además, una tira de 2 centímetros de ancho que sea en foamy negro. Y un pedacito de foamy azul. Puede ser normal o diamantado. Y vamos a pegarlos de esta manera. Encima del círculo gris vamos a pegar el círculo blanco. Esto es para darle forma a su ojo. Medimos la tira negra para que nos quede en la parte de enfrente y la recortamos para pegarla. Más o menos a esta altura. Pegamos el ojo encima. Y dibujamos su ojito con un plumo negro. En el foamy azul vamos a recortar un rectángulo que sea del tamaño de nuestra caja. Por 4 centímetros de ancho. Lo pegamos en la base. Y con un pedacito de foamy azul vamos a formar un bolsillo para pegarlo por aquí. Para dar forma a nuestra bolsita vamos a doblarla de esta manera. Nos quedan 4 pliegues. En cada uno de ellos vamos a realizar una perforación. Y en total nos van a quedar 8 hoyitos. Para poder atarlo puedes utilizar el material que tengas a la mano que más prefieras. Colita de ratón, listón. O como yo en este caso voy a utilizar curly. Con él vamos a atravesar los hoyitos que hicimos. A modo de que las puntas nos queden en la parte de enfrente para poder realizar nuestro nudo. Agregamos la boquita y listo. Como base todos nuestros dulceros los vamos a forrar de la misma manera pero de distinto color. Para el trincherro de búho vamos a forrar la cajita de color rosa. Y en forma de colores bien bonitos vamos a recortar los mordes. Una vez que las recortamos con ayuda de papá o mamá les vamos a pegar en nuestra cajita. Primero en cuerpo y después los ojitos. Ahora su piquito y sus alitas. Y por último pegamos su corazoncito. Vamos a pintar sus ojitos con plumón negro. Y listo nuestro dulcero queda bien bonito. Para el dulcero de unicornio lo tenemos que forrar la cajita de color blanco. Y vamos a usar los moldes donde tienen las orejitas, el cuerno y las florecitas. En foamy de colores vamos a recortar tres florecitas. En foamy dorado vamos a recortar el cuernito. Y en foamy blanco dos orejitas. Con un plumón o una crayola vamos a decorar las orejitas por dentro. Y las vamos a pegar en nuestra cajita. Pegamos el cuerno en medio de las orejitas y las florecitas abajo de las orejitas. Ahora vamos a decorarlo con unas chapitas. Con plumón negro también vamos a pintar sus ojitos. Y listo, nos queda un dulcero de unicornio súper bonito. Reciclando podemos hacer cosas increíbles. Para el siguiente dulcero vamos a forrar la cajita con color ocre o color beige. Y vamos a utilizar los moldes del personaje de Harry Potter. El cabello lo vamos a recortar en foamy negro y la bufanda en foamy rojo que puede ser normal o diamantado. También algunas tritas amarillas del ancho del rectángulo. Vamos a pegar el cabello a esta altura y la tirita roja aquí. Decorándola con las tritas amarillas. Con un plumón negro permanente vamos a trazar dos círculos para simular las gafas de Harry Potter. Los vamos a unir con una línea. Y vamos a trazar su cicatriz. Y listo, tenemos un dulcero de Harry Potter súper fácil y queda bien bonito. Nuestro siguiente personaje es Mike Wazowski. Vamos a utilizar estos moldes. El grande va a ser con foamy blanco y el pequeño con foamy azul turquesa. Pegamos los círculos de esta manera. Y con plumón negro permanente vamos a marcar un círculo negro dentro del círculo azul. Por último marcamos su sonrisa y su barbilla. Y listo, opcionalmente podemos agregar los cuernitos que tiene Mike. Y con plumón negro marcamos unas rayitas en ellos para que queden bien bonitos. Para el dulcero de Spider-Man vamos a recortar estas piezas en foamy color azul. Puede ser diamantado o normal. Las piezas de esta arriba van a ser en color negro y las de en medio en color blanco. Con plumón negro permanente vamos a trazar líneas a esta altura. Estas líneas son para dar la forma a la telaraña del traje de Spider-Man. Y una vez que hicimos esto vamos a marcar curvitas hacia adentro para dar la forma a la telaraña. Por último vamos a pegar nuestros moldes. Los azules van a esta altura, justo en la base. En las piezas negras vamos a pegar las piezas blancas para dar forma a sus ojos. Los pegamos a esta altura y listo. Por último vamos a realizar el dulcero de Sonic y de Mickey. Para el dulcero de Sonic vamos a forrar nuestra cajita de color azul rey. Los ojos de color blanco, la nariz de color negro y la barbilla o mentón de color ocre. Vamos a pegarlos de esta manera. La nariz más o menos a esta altura. Y con plumón negro permanente vamos a marcar sus ojos de esta forma. También vamos a marcar su sonrisa. Marcamos dos líneas curveadas en la parte de arriba de los ojos que queden bien gruesas y listo. Para el dulcero de Mickey Mouse vamos a utilizar una tira roja, dos óvalos amarillos y las dos orejitas las vamos a cortar en foamy diamantado negro. Estas ólelas vamos a pegar a esta altura. La tira roja en la base de la caja. Y los óvalos dentro de la tira roja, centrados. Y listo. Así de fácil tenemos un dulcero bien padre de Mickey Mouse. El último dulcero lo vamos a borrar de forma distinta, pero vamos a seguir utilizando cartones de leche. Yo utilicé estos colores porque me estuvieron pidiendo ideas del tema de princesita Sofía. Y más adelante en el canal vamos a tener ideas sobre todas las princesas. Para hacer estos dulceros vamos a utilizar cartones que no sean tan anchos. O los anchos los podemos partir a la mitad verticalmente. Lo vamos a forrar con foamy morado por todo el contorno. Y las partes sobrantes de arriba las vamos a pegar dentro del cartón para que quede más bonito y más resistente. Asegúrense de colocar mucho pegamento para que no se vaya a desbaratar nuestro dulcero. Hacemos lo mismo con todos los bordes. Y en estas partes vamos a pegar una tira que mida 60 centímetros de largo para utilizarla como agarradera. El molde de corona lo encuentras en nuestra página de Facebook. Solo vas a tener que pegarlo, colocar algunos detalles y listo. Tienes un dulcero súper increíble. Espero que estas ideas les hayan gustado muchísimo. Si es así, no se olviden de regalarme un like y suscribirse al canal. Muchísimas gracias por visitarnos. Espero que tengan un día maravilloso. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!